Muy buenas, ¿qué tal? Estamos aquí y volvemos en... Sherlock Holmes, de Devil's Daughter. Y vamos a continuar con el tercer caso, llamado Infamia. Padre, el señor Orson Wilde está aquí y voy a quedar con la señora Alice. ¿Qué? ¿Te olvidaste? Orson Wilde, ¿sabes? La estrella del teatro americano. Y él está visitando y quedando con nosotros. ¿Te olvidaste? No, 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 no eso. Me decía que querías estar con la señora Alice. Sí, es cierto. La señora Alice lo sugerió. Me dijo que no podía posiblemente la refugiar. ¿Por qué no te quedas con la señora Hudson? Oh, pero la señora Keiklin tiene más en común con la señora Alice y se han ido muy bien. ¿Por qué? ¿Sabes qué, señora Hudson? El señor Wilde está aquí para estudiar a mi padre para su siguiente jugada. Y no te va a ser desagradable, ¿verdad? El padre es tan picante. ¡No puedo creerlo! El gran Sherlock Holmes está en frente de mí. Estoy seguro de que nuestros dos brazos... Brazos... A ver, señor. Ya, digo, me da aquí que va a haber mucho que analizar. Orgullo americano. Ahí está. Estaba a coger la marca preferida de Holmes. Orson Wilde. Es narcisista. ¿Qué? Claro, bueno, poniéndose las botas ahí personalizadas y todo. Orson Wilde, que aún no ha cumplido los 30 años, es una estrella americana del teatro que ha venido a Londres a meterse en el papel de Sherlock Holmes. Es probable que ya hubiera comenzado a estudiarse el papel. Fumo la misma marca que Holmes. Es narcisista y va a la moda. Admira su propio reflejo. El alfiler que lleva prendido demuestra su orgullo americano. ¡Mister Wilde! ¡Tu habitación! ¡Cerno! ¡Esta es una ciudad fascinante! ¡Nos tenemos que hablar! ¡No, me gustaría que no! ¡Vas a estar nerviosa de nuevo! ¡Gracias, Mr. Wilde! ¿Está a las 5 o'clock ya? Creo que podría ir y pedir a la señora Hudson para un poco de té. ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer? Averiguar más sobre Orson Wilde. ¿Qué? ¿Esa bomba? ¿Infamia? ¿Esa bomba? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Oh, espera! Carta de la prisión de Westgate Señor Holmes, mi nombre es Tabitha Fulk Soy una de las enfermeras que atiende a los reclusos de la prisión de Westgate Me encargó el señor Alvid que me pidió que le escribiera cuando muriese Su furia duró hasta el final mismo Se negó a rogar el perdón de Dios Le culpaba usted, señor Holmes, por minar su voluntad Fue muy triste contemplarlo Con mis respetos, Tabitha Fulk Ya Ahí no está muy seguro de la chisma Y os juro que estuve dos días después o así Pensando, analizándolo todo Pero es que el que mató también fue cogido prisionero También fue torturado O sea que Quiero decir En verdad La única diferencia fue que él no pudo huir porque tenía el brazo metido Sabes Pero bueno El culpable habría sido el que cogió la estatua Que no sé quién fue Pero sigue siendo un asesinato No sé Fue... Ya, no sé Pero bueno Que no me quiero excusar Joder, se me va a ir Yo no noto toda la chisma Así cada esto o tal Sería mejor examinar sus propiedades Wilde antes de que se vuelva Ah, aquí ha entrado Espera ¿Lo ha dejado en la habitación de Watson? ¿What? Pero si se lo ha llenado todo de mierda Esta era la habitación de Watson, tío Wilde realmente tiene un kit perfecto Disguido ¿Los actores realmente necesitan todo esto? ¿Qué es lo que conoces ahora? ¿Algunaージas de Pierce ¿Te imaginas que era veneno o algo? Igual deberías haber cerrado la puerta. ¡No! ¡No toques eso! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Mira Hudson! ¡Con nuestro té! ¡Enfádate pero bien! No bastante. Tenemos un visitante. Pero la señora no es tan nerviosa como perplexa. Buen día a ti, señorita. Mi nombre es Mary Sutherland. He venido a ti, señor Holmes, porque daría todo lo que tengo para saber lo que ha convertido en el señor Hosmer Angel. ¿Por qué la haste, señora Sutherland? El señor Hosmer Angel ha desaparecido y mi padre, señor Winterbank, no hará nada. Me hace tan nerviosa. Usa gafas pero muy, muy bestias. Eh, tú... Bueno, yo echaría... Yo diría... Actor, tú... Fuera. Claro, digo... Pero que pesan tres kilos esas gafas. Esa adinerada. Esta... Ah, no. Anillo de compromisos. Igual es el que ha desaparecido. Es muy importante. Hostia, uno de cada. Tenía mucha prisa. Mary Sutherland es una joven de buen carácter y veinticinco años de edad. Es corta de vista. No se ha dado cuenta de que lleva los botines disparejos. Mary es una joven adinerada. Está comprometida. Mr. Windybank es tu papá. Probablemente, desde que el nombre es diferente. En realidad, lo llamo padre. Aunque es casi más viejo que yo. ¿Y tu madre está vivo? Oh, sí. Aunque no me encantó cuando se casó de nuevo. Y tan pronto después de la muerte del padre. Y a un hombre tan joven de ella. El pavo está copiando todos mis movimientos. Ahí, ahí. Mirando ahí. Imitándolo de la mano, tal, no sé qué. ¿Voy a meter un sopapo? ¿Qué es tu conexión con el señor Hosmer Engel? Lo conocí en el barco de gasfitter. Mr. Windybank no deseaba que a mi madre acceder. No. 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 Mary tiene mala vista Probablemente es míope Yo normalmente voy probando todos Por si acaso para no dejarme en nada Eh... Prefiero... Bueno, pues nada Anuncio público Desaparición Un caballero que responde al nombre de Josmer Angel Ha desaparecido misteriosamente El señor Angel mide más o menos metro setenta Es de compleción fuerte y piel cetrina Es moreno, con patillas pobladas y bigotes Probable que lleve anteojos tintados La última vez que fue visto El señor Angel llevaba una levita de seda negra Con chaleco negro Y pantalones de mezclilla gris Harris Se sabe que estuvo empleado En un despacho de Lidenhall Street Si dispone de información Por favor, preséntese en comisaría Se recompensará a cualquiera Que sea de ayuda A la hora de encontrar a este caballero Mi amor, por favor No te preocupes, cielo ¿Acaso crees que le diría algo a tu familia? Que de amor nada entiende Pasamos juntos un tiempo maravilloso Cuando tu padrastro estaba en Francia Fue corto Pero bastó para saber que eres mi vida Desde este momento Quiero pasar cada minuto contigo Si solo fuera posible Te quiero muchísimo Espero como agua de mayo A que tu padrastro vuelva a irse de viaje Hasta que Para que podamos volver a vernos Josmer Angel Estaba distraído Porque me da la opción aquí Mirar This is strange The love letter Is typewritten Good quality paper Quite smooth Fairly common ink Nothing special I'm waiting for the moment When your stepfather Leaves once more We had a wonderful time together Didn't we While your father was in France Miss Sutherland Only met with Josmer Angel While the stepfather Was absent Josmer Angel Decided not to leave His signature Let's study this letter More closely Toda la carta There are some letters With typographical defects Miss Sutherland Do you have any other letters From Mr. Angel Unfortunately not But I've brought my father's letter From Paris Here it is Querida Mary Aprovecho la oportunidad De enviarte estas pocas líneas Con la esperanza De que os encuentren Con salud A tu madre Y a ti Francia es un país Bello de admirar Pero igual que cualquier otro Hay aquí Granujas que engañan Y maltratan a sus mujeres Los hombres de hoy Son tan inmorales Que no dudaría Ni por un momento Romperte el corazón Espero que seas obediente Y que cuides de tu madre Sigue mi consejo Quédate en casa Volveré pronto Tu padre The stepfather's letter Is also typewritten Quite common paper With a light yellow tint Fairly common ink Nothing special I hope it will be An obedient girl Take my advice Stay at home Miss Sutherland Stepfather's signature Stepfather's trying to keep The daughter at home Let's study this letter More closely Para mirar justo There are some letters With typographical defects Both letters Have typographical defects They merit further attention This letter has a defect One more letter With a defect There It's the same letter With the same defect In both instances Another letter match With the same defects M, H Las M's y las H's Coinciden Una F Vamos a ver aquí F Está escrita con la misma M, H Podemos decir Que estas letras Están composadas Con el mismo Typewriter M, H M isma máquina de escribir Distintas máquinas De... Hombre La Que solo sea coincidencia De alternar Me hace gracia la palabra Alternar para Bueno, para poner los cuernos Para alternar Bueno, no sé si le he puesto los cuernos Sin más, pero me hace gracia Me callo Comportamiento extraño Hosmer Angel solo se reunía cuando su padrastro Estaba de viaje No estaba al corriente de su relación No será el mismo O sea, el padrastro No creo, no sé La familia tiene interés en que Mary Pero no es que soltera Si tiene acceso a su dinero Hostia Mary y su padrastro confiaban el uno en el otro Mary se quedaría en casa Porque su padrastro no sabe Es lo que había pensado Es el señor Angel Bueno, tenemos ya una chisma Pero de momento Lo vamos a dejar ahí Lo vamos a dejar ahí De momento Hostia Que sí Que sé que tengo ya Una conclusión para tal ¿Qué más puedo decirte? Hola, Toby Oh, vamos, Toby Tu piso de baño No podría haber sido tan mal No, creo que igual está cabreado Por lo que ha reventado Este hijo de la gran puta Aquí Gracias a Wild Mi tabla de análisis Ha sido completamente destruida Te voy a reventar Vete de aquí Creo que este caso Es bastante obvio No te preocupes De aquí ¿Qué puedo hacer ahora? Y el estafador es Hosmer Angel Hosmer Angel Dejó a Mary Tengo que tomar una decisión Ya así Sin más En plan Venga A palo seco Veamos El señor Windy Es el señor Angel El padrastro de Mary El señor Windy Bank Se disfrazó Y presentó el papel Del señor Para mantener a su hijastro Y su dinero No, quiero ver Bueno, da igual El estafador es Hosmer Angel El señor es un estafador Que contrató El señor Windy Bank Para mantener a su hijastro Y su dinero Cerca de casa No se hace nada Le dejó Voy a poner que esto Que es el mismo pago No se si acertado o no Pero bueno Espera Vale El señor Windy Bank He appeared As Mr. Hosmer Angel He brought you As far as the church door And then conveniently Slipped away To bring you To this conclusion In such a dramatic manner That it would leave A permanent impression Upon your mind You have been cruelly tricked Miss Sutherland Oh Mr. Holmes No, I can't believe it But we were engaged It's horrible to think about Thank you for all you have done Mr. Holmes Holmes Could have been more diplomatic Quiero saber Si he acertado No Pero Esa noche ¿Qué está pasando? En mi cuarto Está Ah, no, no Estoy yo dentro del cuarto Bueno, a saber No 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 Mister Holmes ¿Tiene todo bien? ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Venga para tu pueblo Y quedé ahí con Kate! Está cierra Claro ¿Qué tal si la vuelves a tirar por la puta ventana? ¡No! 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 A fancy ticking homemade gift from the secret admirer. I have two minutes to defuse it. There are wires attached to the bell and hammer. When the alarm triggers, the bomb will explode. Aha! This solenoid protects the bomb from being easily defused. If it loses its power supply, it will close contact between the secondary chain wires and the bomb will explode. A source of electricity for the detonation. A package with explosive material. There are wires going in and out. It's useless to predict how they might be tangled up inside. ¿Qué hago entonces? Pero... A la mierda. A fancy ticking homemade gift. A ver, este no hay que co... coge. Este no hay que cortarlo ni de coña. Tiki tiki tiki. Entra por aquí. Me imagino que sale por aquí, pero luego... Uff. Los rojos... El que cortó. El que cortó... ... Pero ya no está, ¿no? Sí, sí, pero ¿qué cable me falta por cortar? No entiendo. Adiós. No entiendo. 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 Entonces... ¡No! No entiendo. Eso no es lo que necesito. Una de ellas se encuentra en Londres, cerca del puerto, en el distrito de Whitechapel. Aquí está. Eso es lo que puedo hacer por ahora, es intentar obtener algunas horas de dormir. ¿Cómo puedes dormir cuando hay alguien que intenta matarme? ¡Qué maldito! Está disimulando. O sea, está actuando. O de verdad no ha tenido nada que ver. Y es gilipollas, sin más. A la mañana siguiente. A ver qué me encuentro. Sí, me parto el culo. ¿Qué? ¿Qué? Qué maldito hombre. Kate, ¿qué es lo que pasa? Bueno, solo llegué para decirte que voy a ir al zoo con Alex. ¡Que no! No, se está aprovechando la otra, quiero decir. Han intentado matarme, ¿sabes? ¿Se lo ha contado a la hija de puta? ¿Se lo ha contado a la hija de puta? Esto sería una buena oportunidad para investigar a la ciudad de Alice, mientras que estén absentos. Y en cualquier caso, sería mejor visitar la Tavina de la Verde del Verde durante la noche.